El modelo energético en el caso de Bolivia, al igual que muchas regiones de América Latina y también otras regiones a nivel mundial, está impactando fundamentalmente en lo que son los sistemas y medios de vida locales. De hecho, cuando hablamos con las personas sobre lo que es la energía, identifican al sistema energético como un sistema que afecta a lo que es la vida cotidiana, al disfrute, el acceso, el uso de lo que son los bienes comunes, como el agua, como el suelo, el territorio en sí, pero también a lo que son algunas demandas y necesidades centrales de la población, como es la alimentación. Este sistema energético que está encaminado fundamentalmente a lo que es la acumulación de la riqueza, de la ganancia a partir del sistema energético, no está generando en realidad medios, condiciones para la satisfacción de las necesidades energéticas de la población. Hay mucha pobreza energética, hay incluso injusticias, desigualdades en términos de lo que es el acceso a la energía. Pero parte de esta afectación territorial también tiene que ver cómo poblaciones están siendo desplazadas de sus territorios que históricamente han ocupado y que son sus condiciones de vida básicas, ¿no? Desplazados por afectaciones de proyectos energéticos, tanto hidrocarburíferos como también proyectos energéticos relacionados con lo que son mega plantas hidroeléctricas, que lo que hacen es acabar con lo que son estos medios de vida locales en las poblaciones, en las comunidades. En el ámbito urbano también tenemos afectaciones de este sistema energético porque muchas veces hablamos de coberturas energéticas, pero no hablamos de la calidad de la energía, del uso digno de la energía en el ámbito urbano, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos que este sistema energético lo que muestra es que es un sistema energético injusto, desigual y que está en realidad generando mucha pobreza energética y no lleva más bien a formar y a construir culturas energéticas responsables con relación al uso, el acceso y el bíblico de la energía. Yo creo que el impacto de la transición energética hoy se convierte también en una amenaza, es una necesidad, una urgencia a la transición energética, pero tal como está siendo concebida la transición energética es que no busca cambiar un sistema energético desigual e inequitativo. Lo que hace es ahora trasladarse a lo que son las fuentes energéticas renovables que muchos gobiernos, en el caso de Bolivia, el gobierno está, tiene como política y como discurso la transición a lo que son energías renovables, pero sin embargo no se está dejando las energías fósiles. Esta mirada sigue siendo una mirada de pensar a gran escala para la exportación de lo que es la energía y no así para la satisfacción de las necesidades de las poblaciones. Existe todavía un millón de personas en Bolivia que no tienen acceso a electricidad, Otro aspecto importante de la transición energética es que no se están atacando los sectores que mayor consumo de energía realizan. En el caso de Bolivia el sector energético que consume más o el sector que consume más la energía es el transporte. 63% del consumo de la energía total se va al transporte y sin embargo la transición energética solamente está siendo pensada en términos de electricidad. Este es un error también en relación a la transición energética porque no solamente podemos pensar en la electricidad, la energía es mucho más y no estamos teniendo esta mirada integral, tenemos miradas reduccionistas cuando hablamos de la transición energética. Los megaproyectos no son una respuesta, no podemos seguir generando situaciones de despojo territorial, poblaciones y zonas de sacrificio que están asumiendo lo que son estos, los impactos sociales y ambientales de la transición energética. Por tanto creo que hay que manejar con mucho cuidado lo que es la transición, hay que construir de manera participativa, democrática lo que es la transición energética y no que no signifique un proceso de profundización de lo que son las brechas, la pobreza, la injusticia y la desigualdad energética. Bueno, lo que buscamos es que esta transición energética sea construida de manera participativa a partir de lo que es diálogo territorial, de escucha territorial de lo que son las demandas pero también las miradas, las propuestas que hay sobre la transición energética. Creo que es un aspecto central es visibilizar estas iniciativas locales que están permitiendo a partir de lo que es procesos comunitarios autogestionados, el construir estas alternativas energéticas. Muchas veces también hay iniciativas y no hay apoyo, creo que parte de estas demandas que son necesarias tienen que ver es cómo reconfiguramos también la mirada en torno al Estado, el rol que debe jugar el Estado en este proceso transicional, cómo esta alianza público-comunitaria, pero desde repensar también lo público, puede permitir realmente construir procesos de transición energética, justa y popular. Otro aspecto clave que hemos podido identificar en este proceso de diálogo es cómo también se logra incorporar esta mirada feminista del cuidado de la crianza mutua en lo que es realmente la gestión la gobernanza de la energía y para esto qué importancia tiene el generar procesos también educacionales de democratización de la información y el conocimiento en torno a la energía que permita una participación más activa, más protagonista de los sectores sociales, de los movimientos sociales de pueblos y comunidades urbanas y rurales en construir esta transición a partir de lo que es una nueva cultura energética, pero también a partir de generar bases sin duda importantes en torno a lo que es nuevas economías transformadoras, esta transición energética que esté y que se base en nuevas economías transformadoras relacionadas con lo que es la solidaridad, la colaboración, el cuidado, la incorporación de transiciones sociocológicas también desde lo que es la economía en esta construcción que creo que es una construcción necesaria, es una construcción urgente, más aún en un contexto de cambio climático en el que estamos y en un contexto de una crisis sistémica que debería integrar los distintos procesos. La soberanía energética o el pensar en una transición energética sin soberanía territorial, soberanía alimentaria, hídrica, es realmente un error. Tenemos que ser capaces de, en este proceso de construcción, compatibilizar estas distintas miradas territoriales, alimentarias e hídricas de respeto a los bienes comunes y de una construcción de un mundo posible, un mundo alternativo. Creo que es central porque creo que existen problemas comunes, necesidades y propuestas comunes que se están construyendo desde los territorios. Creo que este, estos espacios de encuentro nos permiten confirmar que no estamos solos en este construir, que estamos caminando juntos desde distintos territorios a construir un mundo distinto. Y es una enseñanza fundamental cuando hablamos de lo que son estos procesos de transición como la crisis climática u otros espacios, vemos que no es posible construir consensos, no es posible construir puntos de encuentro. Y creo que los movimientos sociales, estas redes, estas articulaciones que se están dando, nos permiten identificar cómo es tan fácil construir estos puntos comunes, una agenda común de transformación. Y creo que, en realidad, el pensar la transición socioecológica, tiene que estar encaminada realmente a una transición que busca la transformación. Y creo que este es un punto central básico que tenemos de encuentro entre los distintos movimientos, articulaciones, redes que están trabajando y que nos pueden permitir caminar. Y ahí, obviamente, un aspecto central es cómo podemos también generar comunidades de interaprendizaje para compartir conocimientos, información, experiencias que nos permitan caminar y, pero también generar esperanzas en torno a que un mundo distinto es posible.